Acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que fortalezca la estrategia en materia de intervención educativa médica al personal médico de primer nivel de atención, con el objetivo de aumentar el nivel de conocimiento sobre epidemiología y los criterios de sospecha tempranos de los diferentes tipos de cáncer infantil, entre los más frecuentes en el país. Asimismo, es lo que se anexaría. Asimismo, remitir un informe actualizado sobre detención y tratamiento oportuno de la Ley General de Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.